Que Dios les bendiga a todos los presentes, que les guarde, gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de estar juntos y el privilegio de abrir la palabra de Dios. Yo quisiera que leyéramos un texto, leyéramos el texto de la palabra de Dios en el libro de Génesis, Génesis es el primer libro de la Biblia, quiero compartir con ustedes acerca de el matrimonio, los principios bíblicos del matrimonio. Se ha estado compartiendo acerca de diferentes ideologías, pensamientos, maneras de pensar que lamentablemente han estado influenciando mucho en esta sociedad, en el mundo entero y están queriendo cambiar, adoctrinar las conciencias de los seres humanos a través de, no de cosas científicas, no de descubrimientos científicos sino a través de ideologías, a través de maneras de pensar. Entonces qué importante es venir a la palabra de Dios y poder ver los fundamentos, lo que dice la Biblia acerca de lo que es una familia, acerca de lo que es un matrimonio. Entonces, siempre que nos acercamos a Dios, pues hay por un lado ese temor, esa reverencia de que nos acercamos, no a alguien igual a nosotros, sino que nos acercamos a alguien que es santo, santo, santo y que su voz llena la tierra y hace temblar nuestros corazones. Y la Biblia dice que aún la tierra tiembla cuando Él, cuando Él habla. Amén. Pero por otro lado, pues nos acercamos solamente con la confianza de que a través de Cristo Jesús podemos nosotros acercarnos a Él. Entonces, vamos a leer el texto, Génesis capítulo 2, versículo 18 al 24. Dice la Escritura. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para Él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo. Y toda ave de los cielos. Y las trajo Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos. Y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para Él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Yo quisiera pedirles que hagamos una oración. Y podamos pedir la bendición de Dios sobre la palabra. Señor, gracias Padre. Estamos hoy aquí reunidos como pueblo tuyo, Señor amado. Estamos aquí reunidos, Señor. Señor, con el único propósito de escucharte a ti, Señor, y no a los hombres, Señor. Padre, que tu palabra sea la que nos hable, que tu voz sea la que nos instruya, Señor amado. Y que ya sea que aprendamos hoy nuevas cosas, o que las refresquemos los que ya sabemos, Señor amado, de todo esto. Pero, Señor, que en tu nombre, en tu palabra, Señor, queremos hoy gozarnos y queremos hoy, Señor, venir delante de ti, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos has hablado, Señor, a través de tu palabra. Amén, Señor. Amén. Yo creo que todos hemos escuchado esto, todos hemos oído esa frase y entendemos que ese es un principio no solamente sociológico, sino que también es un principio bíblico. La familia es el núcleo de la sociedad. De hecho, o sea, todos los sociólogos han tenido que admitir que toda esa ética, toda esa ética de Occidente le debe sus principios a algo que se le conoce como la herencia judeo-cristiana. Lo que hoy en la sociedad vemos como correcto es porque lo hemos heredado del judaísmo y del cristianismo. A eso se le llama la herencia judeo-cristiana, incluyendo la visión de la familia. Entonces, la familia es el núcleo de la sociedad. Pero cuando vemos a la familia o cuando venimos a la familia, ¿cuál es el fundamento de la familia? El pilar que sostiene a la familia o el pilar que a su vez es el núcleo de la sociedad, la Biblia nos enseña que el fundamento de la familia es el matrimonio. O sea que sin matrimonios no hay familias. El matrimonio es el que sostiene a la familia. Entonces, sí, la familia es el núcleo de la sociedad, pero el matrimonio es el núcleo de la familia. Y aquí lo acabamos de leer en Génesis capítulo 2, verso 24. Dice la palabra de Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y luego dice el verso 28, cuando lo unimos en Génesis 1, 28, Dios le dijo a la familia, al hombre y a la mujer, les dijo y los bendijo Dios. Génesis 1, 28, y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, de modo que la familia es el núcleo de la sociedad, pero el matrimonio, el fundamento de la familia es el matrimonio. Por lo tanto, un ataque al matrimonio o cualquier ataque al matrimonio es un ataque directo a la familia. Y es un ataque que llevará o que tiene como fin llevar a la desintegración de la sociedad. No hay que irse muy lejos, pero miren, seguramente tú has escuchado, cada vez hay maestros, cada vez hay más maestros que dicen los niños, los adolescentes están siendo destruidos. Y todo eso viene como resultado de qué? De matrimonios destruidos. O sea, de alguna manera es el reflejo de lo que se ve en la casa, lo que los niños hacen en la escuela y ese es el pan de cada día. Entonces, si la familia es el núcleo de la sociedad y el matrimonio es el fundamento de ese núcleo que es la familia, un atentado contra el matrimonio es un atentado contra la palabra de Dios y es un atentado contra la sociedad misma. Por eso hoy lo que estamos viviendo, el día de hoy existen diversas distorsiones de lo que es el matrimonio, inclusive incluyendo en las iglesias cristianas. O sea, hay distorsiones y es por eso que es lo que tenemos que hacer volver a los orígenes, volver al origen, volver a la palabra de Dios y dejar que sea Dios el que instituyó el matrimonio, el que sea el que nos instruya y que nos muestre cuál es el camino que debemos seguir. Y dice la escritura, así como una vez le dijo Dios al profeta Elías, ciñe tus lomos como valiente, ciñe tus lomos como un varón y escucha, le dijo. Y de la misma manera nosotros tenemos que ceñir nuestros lomos, tenemos que ceñirnos como valientes para escuchar lo que dice la palabra de Dios. Hoy entonces quiero compartir con ustedes cuatro cosas o cuatro fundamentos del matrimonio. Primer lugar, vamos a ver lo que es el origen del matrimonio. En segundo lugar, vamos a ver quiénes son los que integran el matrimonio. En tercer lugar, vamos a ver cuál es la naturaleza del matrimonio. Y en cuarto lugar, vamos a ver cuál es el propósito del matrimonio. Entonces podemos tener estas cuatro cosas que vamos a ver como origen, integrantes, naturaleza y propósito. Entonces vamos a ir al primero. ¿Cuál es el origen del matrimonio? Bueno, el matrimonio es una institución divina, es de origen divino. O sea, no fue inventado por el hombre, no lo inventaron las telenovelas, no lo inventó tampoco la sociedad, sino que el matrimonio fue una institución creada por Dios mismo. Cuando vamos nosotros al texto, dice la palabra que Jehová Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que Dios de su propia iniciativa formó una mujer y la trajo al hombre. Y entonces lo que acabamos de ver en Génesis capítulo 2, vemos que fue la primera boda de la historia. Donde el padre, a su vez es también el juez, en este caso Dios, el padre es el que entrega a la novia, a Eva, sacándola del propio cuerpo de Adán y es el mismo juez de la casa. Y además el padre, o sea, en este caso Dios, es el que bendice y les dice multiplíquense y bendice ese matrimonio. Entonces el matrimonio, su origen es una institución divina porque no fue creada por el hombre, sino que fue creada por Dios. Y alguien tal vez podrá decir, hermano, pero yo entiendo que el matrimonio fue oficializado por el imperio romano, dicen algunos. Bueno, es verdad, el imperio romano en Roma lo que se hizo fue oficializar el matrimonio civil. Los romanos con sus leyes y con su jurisprudencia, ellos lo que hicieron, oficializaron el matrimonio civil. O sea, le dieron como una, le dieron un valor civil. Pero ¿sabes con qué propósitos? Con el propósito de proteger una institución natural que ya existía desde la fundación del mundo. De modo que los romanos no inventaron el matrimonio, solamente lo oficializaron. Pudieron, hicieron la parte civil para proteger lo que ya existía. O sea, para darle valor a la mujer, para darle valor al hombre, en caso de algún divorcio, en caso de alguna viudez, de alguna pérdida. Ahora, eso significa que los que se van a casar, obviamente, se requiere que en primer lugar se casen por el civil. Es importante, un cristiano cuando se casa, lo primero que tiene que hacer es oficializar su matrimonio ante las leyes civiles. Precisamente porque Dios, dice la Biblia en Romanos 13, que instituyó las autoridades civiles. Entonces, eso fue un buen invento de Roma. Roma oficializó el matrimonio civil para proteger una institución que ya había sido creada por Dios. Creo que fue de las mejores cosas que hizo el imperio romano. La Biblia dice en Romanos 13 que debemos someternos a las autoridades en todo aquello que vaya en pro del orden social. En pro del orden y en todo aquello que proteja lo que Dios mismo ha creado. Debemos de someternos a las autoridades. Pero obviamente, cuando las autoridades van en contra de lo que Dios ha establecido y en contra de lo que Dios ha creado, ahí hay una limitante para nosotros. Ahí nosotros debemos de decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora fíjese usted lo siguiente, Adán fue creado el sexto día. En el sexto día fue Dios, fue creado Adán por Dios para gobernar la tierra y para llenar la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Adán comienza a ejercer dominio sobre la creación, poniéndole nombre a los animales, dice el versículo 18 de Génesis 2, que después de que terminó de ponerle cada animal venía con su pareja, les ponía nombre y se iban. Y en un momento determinado, cuando terminó esa labor, de repente, él se quedó solo. Y entonces dice Dios, no es bueno, Génesis 2, 18, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y la Biblia dice que Dios creó a Eva de una costilla de Adán. De modo que el matrimonio fue establecido en la creación. ¿Y quién fue el diseñador del matrimonio? El diseñador del matrimonio no fue Adán. No fue Adán el que dijo, ay, es que yo estoy solo y ahora, ¿qué va a pasar conmigo? O Señor, mándame algo. No, Adán no tuvo que decirle. Simple y sencillamente fue Dios el que vio que el hombre estaba solo y le dijo, no es bueno que esté solo. Y Dios, de su propia iniciativa, creó a Eva. Entonces, el matrimonio es una institución desde la creación creada por Dios mismo. Y por algo, y por ser algo creado por Dios, la Biblia dice que es bueno. Porque todo lo que Dios hace es bueno y bueno en gran manera. Entonces, de modo que el matrimonio es bueno. ¿Saben qué está pasando el día de hoy? Una de las cosas que la Biblia nos profetiza en la carta de Pablo a Timoteo. Nos dice que en los postreros días, una de las cosas que habrá, que por la cual se verá una señal, una característica de la apostasía, es que prohibirán casarse. Se les prohibirá casarse a los hombres y ¿sabes cómo le llama la Biblia a eso? Doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque están llamando malo a algo que Dios dijo que era bueno y que era bueno en gran manera. Por eso le llama la apostasía y las doctrinas de demonios. De modo que el matrimonio es bueno. Ahora, el mundo, ¿qué es lo que hace? El mundo quiere desafiar y quiere vivir, quiere desafiar lo de Dios y quiere vivir de una manera libertina. El matrimonio también es desafiado por instituciones religiosas que ya dijimos son doctrinas de demonios. Mire, si este es el diseño original de Dios, nosotros simplemente y sencillamente no debemos de crear algo nuevo. No debemos de crear algo nuevo, sino seguir el diseño y el propósito de Dios para el matrimonio. Por ejemplo, yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de comprar algún aparato electrónico, un aparato eléctrico. Por ejemplo, de casa, algún refrigerador has comprado alguna vez. Y si te compras un refrigerador y tú quieres usarlo, lo más lógico es no que inventes el cómo se usa. ¿Verdad? Tú lo tienes y dices, ay, pues voy a inventar a ver cómo se usa este refrigerador. No, y empiezas a adivinar cada cosa de ahí, no, de cómo se usa o qué uso darle. No, ¿sabes lo que haces? Tú vas al manual de este refrigerador, al manual del fabricante y ves las instrucciones de cómo usarlo para sacarle el mejor provecho y también para que no se dañe. De modo que, ¿qué pasa? Que si tú compras ese refrigerador y no lees el manual y lo empiezas a utilizar mal, entonces, ¿qué hace? Se pierde la garantía. Y si se descompone y dices, lo llevas a la tienda y les dices, oiga, es que su refrigerador no sirve, no funciona. A ver usted, ¿cómo lo usó? ¿Leyó el manual? Bueno, no, no leí el manual, yo simple y sencillamente pensé que era de esta manera y le puse esto y entonces te van a decir, es que no leíste el manual. Entonces, la reparación va a correr por tu cuenta porque se acabó la garantía. Bueno, de la misma manera, muchas personas no recurren al manual del matrimonio, de cómo usarlo, de cómo llevarlo a cabo y entonces todo le sale mal. Y por eso el día de hoy la gente dice, pues, ¿para qué casarse? Puros problemas. Yo mejor me quedo así o mejor nos juntamos, vivimos en unión libre un tiempo y ya, ahora sí que si resulta esto, pues, adelante. Si no resulta, pues, nos vamos, ¿verdad? Cada quien por su lado. Y el día de hoy, lamentablemente, mira, el otro día acompañamos a unos hermanos que se casaron en el registro civil y luego nos sorprendió porque, mire, estaba el juez ahí en una mesita con tres matrimonios que se iban a casar, pero allá adentro había un cuarto con varias parejas. Y entonces, a la salida, una persona hizo el comentario de los que trabajaban ahí en ese juzgado, dijo, ¿ya se dieron cuenta? Aquí los que se están casando son tres parejas, pero los que se están divorciando son como quince. Son más los que se están divorciando que los que se están casando. ¿Por qué? Porque no llevan a cabo el manual. ¿Y cuál es el manual? El manual se llama la palabra de Dios. Y si alguien no tiene, bueno, si alguien de los presentes no tiene una Biblia, pues, es importante, ¿verdad? Que tengas una. Yo creo que todos tenemos una Biblia, ¿verdad? Que tenemos una Biblia. O sea, el problema es que a veces, el problema no es el matrimonio. El problema es que a veces queremos ponerle nuestro propio método y no el de Dios. A veces queremos hacer como nosotros lo queremos. Y eso es una locura. ¿Por qué? Porque es ir en contra del manual del fabricante. Y generalmente, nosotros como hombres, nunca leemos manuales. ¿Y sabes qué hacemos? Llega el refrigerador o llega el mueble, lo queremos armar. Y luego, ¿qué pasa? Nos sobran piezas. Luego lo conectamos mal y ya empezó ahí a hacer chispas, sacar chispas y todo eso. Y dice uno, oye, ¿por qué está funcionando mal? Porque no leíste el manual. A veces así pasa en el matrimonio. Luego llegas ahí, ya bien casados, la luna de miel, todo bien contento y feliz. Pero cuando empieza la realidad, empieza eso a sacar chispas. ¿Y por qué? Porque no leíste el manual. El manual es una institución desde la creación creada por Dios. Y es bueno por venir de Dios y tiene el propósito de hacernos bien. ¿Cuál es el propósito? Ahí vimos uno. No es bueno que el hombre esté solo. O sea, que haya compañía. Entonces, es el hecho, nos conviene seguir el propósito de Dios. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Va a venir la instrucción como el día de hoy se está viendo. Pero no, la culpa no es el matrimonio. El día de hoy hasta el matrimonio se le atañe todo tipo de situaciones. Desde las cosas curativas hasta las peores, ¿verdad? Dicen del matrimonio. No es que el matrimonio es dormir con el enemigo. ¿Has oído eso? Es dormir con el enemigo. A otro que tiene una persona que tiene mal genio. ¡Uy, ya cásate! Mira, pero imagínese. ¿A poco el matrimonio le va a cambiar el carácter? Más bien pobre de la otra persona, ¿no? Que se va a tener que aguantar ese carácter. O sea, todo se le da al matrimonio. Desde lo bonito hasta lo más terrible. Donde la gente ya no quiere casarse. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que el matrimonio es una institución divina. Y que aparte es buena por venir creada por Dios. Y que no fue inventada por el hombre. Y fue instituida desde el mismo tiempo de la historia. Cuando la historia humana comenzó. Ahora, ¿quiénes integran el matrimonio? Génesis capítulo 2, verso 20 al 22. Aquí nos dicen los integrantes. Dice que Adán le puso nombre a toda vez de llave de los cielos. A todo ganado. Pero que para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Mire. Primero la declaración. Y luego el fundamento. Un hombre. Dice aquí la Biblia. Un hombre y una mujer. Y sabe que así como están las cosas. Y con lo que los hermanos han estado comentando aquí. De la ideología de género y todo eso. Entonces tenemos que agregar también. Que sea un hombre y una mujer. De nacimiento. O de creación. Porque el día de hoy. Tristemente hay personas que dicen. Pues es que yo nací mujer. Pero encerrada en un cuerpo de hombre. No. Aquí tiene. Tenemos que agregar. Un hombre y una mujer. De nacimiento. O de creación. Dios creó un hombre. Adán. Y creó una mujer. Eva. Y unió a ese hombre. Y a esa mujer. Entonces vale la pena ver. Cómo fueron diseñados ambos. Porque ayuda mucho. En comprender lo que es el matrimonio. Mire. Cómo fue la creación de Adán. Dios había creado la tierra. Y la. Y vio Dios. Que la tierra necesitaba. Quien la labrara. Quien la trabajara. Dios vio. Que la tierra necesitaba. Alguien. Y entonces Dios creó. Al varón de la tierra. Para trabajar la tierra. De tal manera. Que Dios. Formó a Adán. Del polvo de la tierra. Amado hermano. Y amigo. El hombre. Fue diseñado. Para el trabajo. Fue diseñado. Para labrar la tierra. Que tenemos. El día de hoy. Que mucha gente dice. Es que. El trabajo. Es una maldición. Pero no. El trabajo. Es una bendición. Si no. Pregúntale a alguien. Que se ha quedado. Sin trabajo. Si alguien. Se ha quedado. Sin trabajo. Alguna vez. Seguramente. Ha pensado. Que. Que. Problema. Tan gran. Estoy. O sea. Y la gente. Se siente deprimida. Y la gente. Se siente. Muy triste. Cuando pierde un trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo. Es una bendición. Y. Y. Tú fuiste diseñado. Para eso. O sea. El hombre. Fue creado. Con capacidades. Fue creado. Con. Características. Masculinas. De fortaleza. De fuerza. Para el trabajo. Lamentablemente. El día de hoy. Muchas veces. El hombre. Cuando se. Se aleja de Dios. Y pierde. La voluntad de Dios. Pierde la brújula. Del caminar con Dios. El hombre. Entonces. Que se vuelve. Se vuelve irresponsable. Se vuelve flojo. Se vuelve. Una persona. Que no se esfuerza. Que no se esfuerza. Ahora. El hombre. Fue creado. De la tierra. Para labrar la tierra. La mujer. Fue diferente. Fíjese. Cómo. Fue la creación. De Eva. A Dios. Dios. Adán. Lo creó. En la tierra. Pero después. A Eva. Ya. Había hecho Dios. El Edén. El paraíso. Y ahí. Ya fue creada. Eva. O sea. En otros términos. No es bueno. Que el hombre. Este solo. Le haré. Ayuda. Idónea. Para él. El hombre. Fue creado. De la tierra. Para trabajar. La tierra. La mujer. Fue creada. Del varón. Para hacer. Su ayuda. Idónea. Ayuda. Idónea. Ese es el diseño. De Dios. Un hombre. Y una mujer. Y quiero llamar la atención. De algo más. Dice que Eva. Fue creada de su cuerpo. Del propio cuerpo de. De Adán. Entonces. Si tú ves una conexión. El haber sido creada del varón. Eva. Está enviando un mensaje. La tomó. Dice. Que de la costilla. Y fíjate. Ahí. Un autor. Por ejemplo. Un comentarista bíblico. Comenta que. Dios. No la creó. De su cabeza. Para que lo gobernara. O sea. No la sacó de aquí. Para que la mujer. Gobernara al hombre. Tampoco la sacó. De sus pies. Para que él. La pisotee. La sacó. De una costilla. Debajo. Del brazo. Para que él. La proteja. Y cerca del corazón. Para que él. La ame. Alguien puede decir. Me lo puede repetir hermano. Claro que sí. Mire. Dios. No la creó. De la cabeza. Para que lo gobernara. Tampoco. De sus pies. Para que la pisotee. Fue de una costilla. De debajo. Del brazo. Para que la proteja. Y cerca del corazón. Para que la ame. ¿Verdad? Así fue creada. Eva. Muy cercana. Ese es el diseño. De Dios. Y por eso Dios dijo. Es bueno. En gran manera. Así que ahí está el hombre. Y miren que interesante. Cuando Adán. Espertó. Porque la Biblia dice. Que lo hizo caer. En sueño profundo. Y eso nos habla también. De que el hombre. Tiene que esperar en Dios. Tiene que esperar. La voluntad de Dios. Para casarse. Que una mujer. Tiene que esperar. La voluntad de Dios. Para casarse. ¿Por qué? Porque a veces. Nos precipitamos. Ahí miren. La escritura dice. Qué fácil sería. ¿No? Dios le dijo a Adán. A ver Adán. Te falta algo. Duérmete tranquilo. Ahorita. Vamos a ver. Lo vamos a solucionar. Pero hay personas. Que no. No. Yo quiero ver. Yo quiero salir. Y quiero ver. A ver. Qué muchacho me gusta. A ver. Qué muchacha me convence. Y yo quiero salir. Adán fue diferente. Se durmió. Y ahí vemos. La primera anestesia. De la historia. ¿Por qué? Porque Dios hizo caer. El sueño profundo. Adán. Dice el verso 21. Y mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas. La primera operación también. Y cerró la carne en su lugar. Entonces la primera anestesia. La primera operación. Después viene el primer poema. Y los primeros votos. Fíjese bien. Verso 23. Dijo entonces Adán. Esto es ahora. Hueso de mis huesos. Y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Porque del varón fue tomada. O sea. Este. Es como un poema. De hecho en el hebreo. Se escucha mejor. Porque la palabra varón. En el hebreo es. Y la palabra mujer. En el hebreo es. Ishá. Entonces dijo Adán. Esto es hueso de mis huesos. Y carne de mi carne. Esta será llamada. Ishá. Porque del Ish. Fue tomada. Entonces. Ella es su complemento. De modo que el diseño de Dios. Para el matrimonio. Es el siguiente. Un hombre. Y una mujer de nacimiento. Que son iguales. En esencia. Verdad que el día de hoy. Se habla mucho. De la. De. Del género. De la. De la. Igualdad de género. Mire. Si usted me pregunta. Hermano Sergio. Hay igualdad de género. Yo te quiero decir. Son dos cosas diferentes. Número uno. Si hablamos. De la esencia. Del hombre. Y de la mujer. Hay igualdad de género. Todos somos iguales. Delante de Dios. Varón y mujer. Todos somos iguales. Ni uno vale mal. Ni uno vale menos. Pero si me hablas. De roles. Hay diferencia. Porque los roles. Son distintos. Para el hombre. Y para la mujer. Y eso lo vemos. Desde la misma creación. Al hombre. Lo creo. Para lavar. Labrar la tierra. Y para gobernar. Y a la mujer. Lo creo. Para hacer ayuda. Idónea del varón. Y para. Para de alguna manera. Estar complementando. Al varón. Entonces. Esencialmente. Está hablando. De que el hombre. No es superior. Dice. Que los creo. Varón y hembra. A imagen. De Dios. Los creo. A ambos. Los creo. A imagen de Dios. Entonces. El hecho. De que sean iguales. En esencia. No anula. Que sean distintos. En roles. Porque él fue creado. Para el trabajo. Y ella fue creada. Para hacer. La ayuda. Idónea. Ese es el diseño. De Dios. Un hombre. Y una mujer. No dos hombres. No dos mujeres. Sino. Un hombre. Y una mujer. Y tal vez. Alguien diga. Hermano Sergio. Pero. Que me puede usted decir. Porque en el antiguo testamento. Hay personas. Que tuvieron dos mujeres. O hay personas. Que tuvieron tres mujeres. Bueno. Déjame decirte. Es verdad. En la biblia. Hay casos. De hombres. Que tuvieron varias mujeres. Pero déjame decirte. También algo. Que a lo mejor. Tú no has visto. Tú puedes ver. Los problemas. Que tuvieron. Todos esos personajes. Que tuvieron. Más de dos. Más de una esposa. Siempre hubo problemas. Nunca. Terminó bien. Ese asunto. Por ejemplo. Pregúntenle a Abraham. Abraham. Tuvo su esposa. Sara. Pero después. Con una promesa. Que ellos tenían. Sara le dijo. Oye. 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 Abraham. Pues fíjate. Que ya estamos viejitos. Tú y yo. Y pues. Dios nos prometió. Un hijo. Y pues. Yo ya no puedo. Entonces le dijo. Ahí está mi sierva. Toma mi sierva. Toma Agar. Agar era una joven egipcia. Toma Agar. Légate a ella. Y ese niño. Que ella tenga. Va a ser mío. Y sabes. Abraham dijo. Bueno. La tomó. Tuvieron un hijo. Ismael. Pero cuando esta joven. Vio que estaba embarazada. Ella dijo. No como te voy a dar a mi hijo. Mi hijo es mío. Tuvieron problemas. Y hasta el día de hoy. Tienen problemas. Pregúntale a Jacob. Jacob tuvo cuatro mujeres. Y cuatro mujeres. Tuve una de problemas. Y con los hijos más. De tal manera. Que los hijos de una. Quisieron matar a los hijos de la otra. Y tuvo unos problemas. Pregúntenle a David. O sea. Siempre. En los asuntos de poligamia. En la Biblia. Hubo conflictos. Conflictos. Ahora. No solamente. Pregúntale a Jacob. O a Abraham. O a David. Pregúntale a las mujeres. ¿Cómo se sentiría? O sea. Imagínate. Pregúntale a Lea. O pregúntale a Raquel. ¿Cómo se sentiría? Lea. De que. Jacob. Amaba a Raquel. Y realmente. Con ella. Nada más era. Como tener relaciones. En otras palabras. Lo que significó. Para ella. Para ella. Es tener. Que tuvieran rivales. Pregúntale a Ana. Cómo su rival. Penina. La. Menospreciaba. Cada día. El dolor. De ella. Al ver que Jacob. Amaba a Raquel. Y que a ella. No lo amaba. Pregúntenle a Salomón. Mire Salomón. O ni se diga. Setecientas reinas. Y trescientas concubinas. Setecientas esposas. Y la misma cantidad. De suegras. Por favor. O sea. Cayó tan bajo. Salomón. Que comenzó. A adorar. A otros dioses. Comenzó. A adorar. A otros dioses. La poligamia. Trajo problemas. A todos los que las practicaron. Por eso. Mateo. Diecinueve. Verso cuatro. Dice Jesús. Estas palabras. Él respondió. Respondiendo. Les dijo. No habéis leído. Que el que los hizo. Al principio. Varón. Y hembra. Los hizo. Dos géneros. Varón. Mujer. Es un hombre. Y una mujer. De nacimiento. Y por qué digo. De nacimiento. Qué bueno. Que lo pregunten. ¿Verdad? Porque el día de hoy. En estos tiempos. Que vivimos. Con esta ideología. De género. Se está practicando. La transexualidad. Se está practicando. Cada cosa. Personas. Que han cambiado. De sexo. O que quieren. Cambiarse. De sexo. Y bíblicamente. Hablando. Y científicamente. Hablando. Es imposible. ¿Por qué? Primero. Es Dios. Quien te define. No tú. De tal manera. Que cuando un varón. Nace. Un varón. Es. De cromosomas. XY. Una mujer. Es XX. Y el que un hombre. Se haga una cirugía. Que le cambie el sexo. Bueno. El sexo. No determina. Los genes. ¿Verdad? El sexo. El sexo. Lo determinan. Los genes. No los genitales. Allá en Estados Unidos. Hubo el caso. De unos gemelos. Canadienses. Hace muchos años. Donde esos gemelos. Empezaron a. Cuando tenían meses. De nacidos. Empezaron a presentar. Un problema. Y en ese. En esos tiempos. A un. A los dos. Le iban a hacer la circuncisión. Y con uno. Usaron. La circuncisión. De la manera. Tradicional. O sea. Un bisturí. Cortaron el prepucio. Y salió adelante. Pero con el otro. Quisieron innovar. Haciendo una circuncisión. Con aparatos. Eléctricos. Y sabes. Que hicieron. Le deshicieron. Digamos. El miembro masculino. De ese niño. Lo. Lo quemaron. Le deshicieron. Los. Los gemelos. Reimer. Se. Se. Apellidaban. Y fue todo un caso. Y entonces. A ese niño. Sabes. Que hicieron. Después vino. Un psicólogo. Un psiquiatra. Y les dijo. Miren. Lo que podemos hacer. Con su niño. Es. Hacerle una cirugía. Quitarle el miembro masculino. Hacerle una operación. Y que sea una mujer. Y durante varios años. Si. No le digan nada. Y durante varios años. Le hicieron. O sea. Le hicieron eso. Y el niño. O la niña. Creció así. Y entonces. Qué pasó. Esa niña. Entre comillas. Porque era un niño. Nunca se pudo adaptar. A vivir como niña. Siempre quería hacer juegos de niño. Y siempre estaba. Por qué. Por qué. Ella. Por qué. Él era niño. Sabes qué pasó. A los 17 años. Sus padres le dijeron la verdad a este niño. Es que pasó esto. Un contigo. Un accidente. Y esto. Sabes. Volvió su género a ser. Volvió. A ser hombre. Tuvo una esposa. Tuvo. Hijos. Adoptó hijos. Pero. Por los daños. Que le habían hecho. Y las hormonas. Que le habían dado. Durante muchos años. De su vida. Terminó suicidándose. Terminó suicidándose. Porque era. En contra de su voluntad. Entonces. Es un hombre. Una mujer. Ese es el diseño. Del creador. Es el diseño. Del creador. Y el día de hoy. Nosotros como cristianos. Tenemos que orar. Para que esto. Y tenemos que nosotros. Ser los primeros. En poder estar. Atendiendo esto. Porque mire. Ese es el origen. Y estos son los integrantes. Del matrimonio. Y esa es la voluntad de Dios. Ahora que vamos al tercer punto. ¿Cuál es la naturaleza? Del matrimonio. El texto nos dice. Que la naturaleza del matrimonio. Son tres pasos. El primer paso. En el matrimonio es. Implica un dejar. Versículo 24. Génesis 2. 24. Por tanto. Dejará el hombre. A su padre. Y a su madre. Y se unirá. A su mujer. Y serán. Una sola carne. Un matrimonio. Es un hombre. Y una mujer. Que dejan. A su padre. Y a su madre. Ahora. Quiero aclarar esto. ¿Verdad? Dejar padre. Y madre. No significa. Que ahora. Debes deshonrar. A tus padres. No. O de. O. 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 Que dejen. De honrarles. La honra. A los padres. Nunca termina. La forma. De honrarles. Si cambia. Eso sí. Mientras. Mientras estamos. Bajo el techo paterno. Bueno. Debemos. Honrar. Y valorar. A los padres. Y como consecuencia. Nos sometemos. A la autoridad. De los padres. Pero cuando. Una vez. Uno se casa. Aunque les debemos. Honra. Cariño. Visitarlos. Debemos prestar oído. A sus consejos. Sin embargo. Ellos. Ya no son. Nuestra autoridad. Primaria. En el caso. De la mujer. Su autoridad. Ahora. Será. El varón. El varón. Será el que gobierne. Sobre ella. La mujer. Se sujetará. De una manera. Voluntaria. A las decisiones. De ese varón. Y yo digo. Voluntaria. O sea. No es una mujer. Que esté ahí. En regañadientes. Y no. ¿Por qué? Porque entonces. Eso da lugar. Al machismo. A la violencia. A otro tipo de cosas. En el caso del varón. Su confidente. Ya no es su mamá. Su. Digamos. Su modelo. Ya no es su mamá. Ahora es su esposa. Y yo lo digo. Enfático. ¿Saben por qué? Porque aquí dice. Implica. Un dejar. De qué estamos hablando. Cuando se deja el hogar. Cuando hablamos. De un dejar. No solamente es. Pensar en manera. Geográfica. De que yo vivía aquí. Y ahora vivo acá. No. No es dejar mi techo. Para salirme. A otro. No es dejar. Geográficamente. Es. Cortar. El cordón umbilical. Que a. Que. De alguna manera. Ataba. Emocionalmente. Económicamente. Y hasta físicamente. A los solteros. Con los padres. De modo que. Si antes. Era tu mamá. La que te planchaba. Te despertaba. Ándele. Mi hijito. Ya es tarde. Se le va a ser tarde. Te hacía la comida. Ahora de casado. Le corresponde. Eso. Ya no a tu mamá. Ahora le corresponde. A tu esposa. Y obviamente. Una de las cosas. Que más daño. Traen. El luego. Comparar. ¿Verdad? Comparar. Ay. Es que tú haces. Los huevos estrellados. De otra manera. Mi mamá. Vieras. Como me hacía. Los huevos estrellados. Y todo eso. Trae problemas. Ah. La salsita. De mi mamá. Como la extraño. Y mira. Esta salsa. Que ni pica. Y estás ahí. Comparando. No. Tiene que haber. No solamente. Una separación. Geográfica. Sino una separación. Emocional. Y obviamente. También para las mujeres. Porque las mujeres. A veces. Tienen una manera. De chantajear. Ah. Si no me haces esto. Si no me haces. Le voy a decir a mi mamá. No. Cuando una persona. Se casa. El matrimonio. Pasa. A un plano primario. Y los padres. A un terreno. Secundario. Cuando vienen los hijos. En muchos casos. El matrimonio. A veces. ¿Qué pasa? Se abandona. El matrimonio. Por la atención. A los hijos. Y ahora. Toda la atención. Se concentra. En los hijos. Y no es así. O sea. El matrimonio. Tiene que ser. Varón. Y mujer. Y ellos son. Porque así como empezaron. Un día. Los hijos. También se van. Y al rato. ¿Qué pasa? Si no. Hay esa unión. Esa relación. De padres. De hijos. Es secundaria. Porque ellos se van. Un día. Y se quedan. Ellos hasta la vejez. Y si el Señor lo permite. Así. Con tu esposa. Con ella. Que tú has dicho. Y que dice la Biblia. Serán una sola carne. Así que el matrimonio. En su naturaleza. Comienza con un dejar a los padres. Pero en segundo lugar. ¿Para qué? ¿Para qué es un dejar a los padres? Es para ir a vivir solos. Mire. El día de hoy. Hay culturas. Bueno. En Estados Unidos. Esta cultura. Tiene muchos años. Muchas décadas. Donde los hijos. Cumplen 17. 18 años. Y dicen. Me voy de casa. Yo ya necesito. Yo ya necesito. Mi espacio. Mi tiempo. Mi cuarto. Mis cosas. Y se van a vivir solteros. En México. Está llegando. Ya también eso. Ahora. Yo creo. Que hay situaciones. Providenciales. Por las cuales. Los hijos. Deben separarse. De los padres. Por ejemplo. Ir a estudiar. Tal vez. Trabajar. Etcétera. Pero el ideal. Bíblico. Es. Que. Dejen al padre. Y a la madre. Cuando se van a unir. Con su cónyuge. Es decir. Cuando ya salen. Para formar una familia. Así que de modo. Que esto es un asunto. De necesidad. O de misericordia. Ese es el ideal. A veces. Te preguntas. ¿Qué hace un hombre soltero. Viviendo solo. Así como está este mundo. Un joven soltero. Viviendo solo. La verdad. No conviene. No estamos diciendo. Que sea pecado. Definitivamente. Pero el ideal. Bíblico. Es. Que cuando salga de casa. Es. Dejará a su padre. A su madre. No para vivir solo. Sino para vivir. En matrimonio. Y en tercer lugar. Será. ¿Qué tipo de unión? También hay que decirlo. Porque en nuestra sociedad. Ya está permitida. La unión libre. Hablábamos. Hace un rato de eso. La unión libre. No debe ser apoyada. Mucho menos. Practicada. Por el cristiano. Y mucho menos. Nosotros. Debemos de permitir. Que ninguno. Viva. En unión libre. Porque. ¿Qué es lo que promueve. La unión libre. ¿Sabes qué promueve? Yo quiero. Tu sexualidad. Pero yo no quiero. Ningún compromiso. Contigo. Eso es lo que promueve. La unión libre. Yo quiero. Tu sexualidad. Pero no quiero. Ningún compromiso. Contigo. Déjame decirte algo. Y sobre todo. A las jovencitas. Imagínate. Jovencita. Lo más íntimo. De ti. Tu sexualidad. No debe ser entregada. A un hombre. Que no esté dispuesto. A unirse contigo. Hasta que la muerte. Lo separe. Yo te amo. Te puedes decir. Bueno. Si me amas. Demuéstramelo. ¿Cómo? Cásate conmigo. Únete conmigo. En un pacto. En un juramento. Hasta que la muerte. No se pare. ¿Sabes por qué? Porque ese amor. Muchas veces. Son solamente. Palabras. ¿Verdad? Los italianos decían. Parole. Parole. Puras palabras. Decían. En una ocasión. Un joven. Le escribió. O le estaba hablando. Por teléfono. A una muchacha. Y le dijo. Mira. Yo te amo tanto. Que yo por ti. Cruzaría descalzo. El Sahara. Yo por ti. Nadaría el océano. Y lo cruzaría. Y le dijo. La muchacha. Oye. Que lindas cosas. Me dices. Me las puedes venir. A decir acá. Pero que no ves. Que está lloviendo. Palabras. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 2. Versos 16 y 18. Dice. Serás librado. De la mujer extraña. De la ajena. Que halaga. Con sus palabras. La cual. Abandona. Al compañero. De su juventud. Y se olvida. Del pacto. De su Dios. Por lo cual. Su casa. Está inclinada. A la muerte. Y sus veredas. Hacia los muertos. Aquí la Biblia. Nos habla. De un pacto. Y hay personas. Que se olvidan. Del pacto. De su Dios. El matrimonio. Es un pacto. Y que es el pacto. Es un juramento. Hecho. Por dos personas. Voluntariamente. De amarse. Respetarse. Y complementarse. Por amor. Delante. De testigos. Ese es el pacto. En el diccionario. Por ejemplo. Un pacto. Dice. Es un acuerdo. Entre dos. O más personas. Que obliga. A ambas. A cumplir. Una serie. De condiciones. Mire. Cuando dos personas. Se van a casar. Y dicen. Acepto. No solamente. Están dando. Testimonio. Delante. De las personas. Sino que están. Dando testimonio. Delante de Dios. Están haciendo. Un compromiso. Una promesa. Bajo juramento. De que van a permanecer. Hasta que la muerte. Los separe. En las buenas. Y en las malas. En la salud. Y en la enfermedad. De modo. Que una unión. Libre. Pues no hay. Tal pacto. Ah. Que crees. Que ya no. Ya. Me cansé. De vivir contigo. Oye. No. Pues ya. Cada quien. Y se cansan. Y se van. En los pactos. De la Biblia. Siempre hay algo. Que simboliza. Un sello. En el antiguo. Testamento. Sabes la manera. De que. Cómo se hacía. Un pacto. La Biblia. Dice. Que cuando Dios. Hice un pacto. Con Abraham. Le dijo. Abraham. Toma. Un cordero. Toma. Unos ciertos animales. Pártelos. A la mitad. Pon. Una mitad. De un lado. Pon. Otra mitad. Del otro lado. Y dice. Que Abraham. Pues obviamente. Venían animales. De carroña. Y se querían comer. Esos animales. Abraham. Los. Los espantaba. Pero dice. Que en la tarde. Dios. Pasó. En medio. Una antorcha. De fuego. Pasaba. En medio. De los animales. Partidos. Y eso. ¿Sabes qué significa? Que Dios. Estaba sellando. El pacto. Y Dios. Estaba diciendo. Que me partan. Así. Como estos animales. Si yo quebranto. El pacto. Imagínate. La manera. De comprometerse. De Dios. De que Dios. Iba a multiplicar. Y a bendecir. Abraham. Y le iba a hacer. Una nación. Iba a salir de él. Que fuera. Más grande. Y que fuera. Como las estrellas. Del cielo. Y como la arena. Del mar. Entonces. Es un pacto. Y cómo fue. Eso hermano. Es unión. De Abraham. De perdón. De Adán y Eva. Lado a lado. Frente a frente. Ella. Siendo ayuda. Idónea de él. De modo. De modo que Eva. Estaría acompañando. A su marido. Y estaría. Siendo ayuda. Idónea para él. Y ambos. Trabajarían. De lado a lado. Frente a frente. En los retos. De la vida. Y la verdad. Es que cuando. No hay ese pacto. Y no hay esa unión. Se hace un desastre. Ahora. Viene una pregunta. Hermano Sergio. Y unas personas. Que han fornicado. Están obligados. A casarse. ¿Saben por qué? Porque. El día de hoy. Eso es muy común. A veces. En las familias. En las sociedades. Para guardar las apariencias. La muchacha ya salió embarazada. De repente. Dicen ahí. Pues que el amor es mágico. ¿Por qué? Porque cuando le dijo. Estoy embarazada. El muchacho desapareció. Como si fuera. La lámpara de Aladino. El genio. Pero al revés. ¿No? Desapareció. Desapareció. Ahora. Es. Una persona. Que ha cometido fornicación. Está obligada a casarse. Déjeme decirle. No está obligada. No está obligada. Porque la Biblia dice. Que la base del matrimonio. No es el pecado. No hay un solo texto. En la Biblia. Donde diga. Que el matrimonio. Está basado en el pecado. Que porque pecaron. Se tienen que casar. El fundamento. El matrimonio. Se fundamenta. En el amor. No en la pasión. No en la conveniencia. Se fundamenta. En dos personas. Que voluntariamente. Por amor a Dios. Y a su palabra. Deciden unirse. Primero se unen. Luego pasan. A ser una carne. Y ese orden. Es. Así. Primero se unen. Y después pasan a ser. Una sola carne. Leí una anécdota. Que decía lo siguiente. Que cuando Adán. Vio a Eva. Y le dijo. Ay. Este es hueso. De mis huesos. Carne de mi carne. Y que Eva. Lo primero que dijo. Pero no quedó registrado ahí. Y el cheque Adán. Y el dinero. Porque. A veces la gente dice. Ayuda idónea. Y las mujeres dicen. Ya ves. Tiene que ser. Ayuda idónea. ¿No? O sea. Aquí nos dice. Aquí nos dice. Que. Hay este énfasis. En. En que debe de haber. La satisfacción del esposo y la esposa. Aún en necesidades físicas. Y sexuales. De tal manera. Que también el sexo. Quedó incluido. Dentro del matrimonio. Y no es. Algo malo. Obviamente. No es un ídolo. Para que lo idolatres. Y lo hagas. Como lo primero. Del matrimonio. No es un ídolo. El sexo. Pero tampoco. Es una abominación. Para que lo rechaces. Porque el día de hoy. Parece que hay las dos. Los dos polos. Hay gente. Que cree que el sexo. Es todo en el matrimonio. Y entonces. Tienen. Tienen ahí. Como que ese. Esa idea. Incorrecta. Y empiezan a idolatrar el sexo. Y cuando se acaban. Esa situación. Entonces. Simple y sencillamente. Ya no hay. Ya no hay más que hacer. Pero tampoco. Es una abominación. Porque hay personas. Que no. Ahí la Biblia dice. Que Adán y Eva. Estaban desnudados. Y no se avergonzaban. O sea. Es un regalo de Dios. La sexualidad. Que es dado. No solamente. Para la procreación. Sino también. Para el disfrute. Dentro del matrimonio. Son dos personas. Que han. Hecho un pacto. Se han expresado. Amor incondicional. Y han hecho un pacto. De decir. Te amo. Por tus virtudes. Pero también. A pesar de tus defectos. Y en cuarto lugar. Tenemos. Cuál es el propósito. Para el matrimonio. Quiero mencionar. Por causa del tiempo. Ya. Algunas. Algunas cosas. El matrimonio. Fue diseñado. Cuál es el propósito. Para proveernos. Compañerismo. No es bueno. Que el hombre. Este solo. Génesis 2. 18. Otro de los. Entonces. Uno de los propósitos. Del matrimonio. Es cubrir. Esa necesidad. De soledad. En segundo lugar. El matrimonio. El matrimonio. Fue creado. Para darle. La gloria. A Dios. Amén. Porque todas las cosas. Fueron creadas. Por él. Y para él. Dice. Colosenses. Porque Cristo. Es la cabeza. Incluyendo. Y Cristo. Es la cabeza. De todo. Incluyendo. El matrimonio. Donde él. Debe de tener. La preeminencia. En tercer lugar. Otro de los. Propósitos. Del matrimonio. Es que Dios. Usa el matrimonio. Para ayudar. Al cristiano. A parecerse. Más a Cristo. Para. 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 Parecerse. Más. A Cristo. Alguien. Dijo. Yo pensaba. Que el matrimonio. Era difícil. Porque significaba. Conocer a otra persona. Del sexo opuesto. Y cuando me casé. Me di cuenta. De que es difícil. Porque significa. Conocerme a mí. Realmente. O sea. Que nos conocemos. A veces. Cómo somos. Cuando estamos. Frente a fe. Entre. Con otra persona. Quieres saber. Cuánto eres de egoísta. Quieres saber. Cuánto piensas. Solamente en ti. Cásate. Y te darás cuenta. Imagínate. Si a veces. Tienes roces. Con tus hermanos. Con tus hermanas. Imagínate ahora. Pero si estás en Cristo. No debes de ver. Los conflictos. Como problemas. Sino como oportunidades. Para que comience. A salir ese carácter. Tuyo. Y sea reflejado. El de Cristo. O sea. Tienes que morir tú. Y reflejar. La gloria de Dios. Número cuatro. Dios usa el matrimonio. Para facilitar. La expresión. De pureza. Y el deber sexual. O sea. Tu sexualidad. No te hace un pecador. Tu sexualidad. Te hace un ser humano. Y aunque él te dio. La sexualidad. Te está diciendo. Dónde debes usarla. Para tu seguridad. Y para su gloria. Y no hay mejor lugar. Que el matrimonio. De hecho. Es el único lugar. Número cinco. El matrimonio. Es una oportunidad. De engendrar hijos. Y crearlos. En el. En el temor. Y en el camino. De Dios. Y ese es un buen ministerio. Es una oportunidad. Y es un privilegio. Y los niños. Son una bendición de Dios. Los hijos. Son herencia de Jehová. Y el plan de Dios. Es eso. Que a través de esos hijos. Se glorifique. A Dios. El matrimonio. También. Nos da la oportunidad. De servir. Como no lo podríamos. Hacer de otra manera. Para el varón. Despojarte de ti. Trabajando. Trayendo el sustento. A la casa. Y de repente. Ver como ese dinero. Que ganaste con tu esfuerzo. Empieza a ser repartido. En pagar. En. 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 En los útiles. En las cosas que se necesitan. En la escuela. En la comida. Y en lugar de decir. Ay. Ya se me acabó el dinero. Y no me pude. Ni siquiera comprar. Yo un refresco. Un helado. En lugar de decir eso. Gloria a Dios. Que me proveíste. Para mi familia. Gloria a Dios. Que ahora tenemos comida. Y estamos contentos. Y tenemos el sustento. Aquí en la casa. Para eso es. O sea. No hay otra manera. De servir mejor. Que en el matrimonio. Pero para muchas personas. Es una carga. Y muchos jóvenes. Por eso no quieren casarse. Ay no. Yo mantener a otra. Que ni sé de quién es. Ni es de mi familia. No gracias. Y lo mismo dicen ellas. Aguantar a otro. Y estar. Llenándole ahí la panza. A esta persona. Que ni sé quién es. Pues tampoco. Entonces. No es un cuento. De nunca acabar. ¿Por qué? Porque el egoísmo. Pero cuando nosotros. Somos cristianos. Es la mejor oportunidad. De servirnos. Y en séptimo lugar. Fíjese que el matrimonio. Es una sombra. De algo mucho más grande. Porque así como. Unos. El día de hoy. Dos cristianos. Se casan. También la Biblia dice. Que Cristo. Se va a casar. Con su esposa. Que somos nosotros. La iglesia. Del Cordero de Dios. Entonces. El matrimonio. Es una sombra. De algo más grande. Es una sombra. De la relación. De Cristo. Con su iglesia. Pero el matrimonio. Entre Cristo. Y su iglesia. Quiero decirles. Va a permanecer. Para siempre. El día de hoy. Un matrimonio. Se puede terminar. Por la pérdida. De alguno. De los cónyuges. Se puede morir. El varón. Podemos morir. Se puede morir. La esposa. Pero. Déjeme decirle. Que el. El matrimonio. De Cristo. Con su iglesia. Va a ser. Para siempre. Y déjeme decirle. Que también. Es una oportunidad. Para servir a Dios. Se puede servir a Dios. De distintas maneras. Se puede servir a Dios. Soltero. Cuando eres soltero. Puedes vivir soltero. Para la gloria de Dios. Pero también. Puedes vivir. Casado. Sirviendo al Señor. Y servían mejor. Siendo casados. Que siendo solteros. Muchos matrimonios. Entonces. Mis amados. No hay mejor. Testimonio. Que podamos dar. Siendo un matrimonio. Que glorifique a Dios. Porque de repente. Otras personas. Que tú conoces. Amigos del trabajo. Conocidos. Personas. Cercanas. Familiares. Inclusive. Se pueden acercar a ti. Te pueden decir. Oye. ¿Cómo le han hecho ustedes? ¿Cómo han. Sorteado. Ustedes. Mire. Porque. ¿Cuántos de los presentes. Hemos tenido problemas. En el matrimonio? ¿Verdad? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántos hemos tenido problemas. En el matrimonio? Todos. Aunque yo. Como que digo. Ay. No sé. Todos. Hemos tenido problemas. Pero. Gracias a Dios. Aquí estamos. Para la gloria de Dios. Entonces. El matrimonio. Es una puerta. Para predicar. El evangelio. Cuando ven. Como tú. Tratas a tu esposo. Cuando ven. Como tú. Tratas a tu esposa. Cuando la sociedad. Vea. Como se tratan. Entre ustedes. Como vive esa familia. Como vive esa casa. Entonces. Es un. Momento. Especial. Para dar. Testimonio. Entonces. El matrimonio. Debe ser un lugar. Para modelar. El evangelio. De Cristo. A todas las personas. Que te rodean. Y ese es nuestro desafío. Amén. Pues. Vamos a. Ponernos de pie. Por favor. Vamos a terminar. Este estudio. Y vamos a. Tener un canto. Para la gloria de Dios. Amén. 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 Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinar nuestras cabezas. Mire. Cuántos años llevas tú. De casado. Seguramente aquí hay personas que llevan. De uno a cinco años de casados. Pueden levantar su mano. Cuántos tienen de uno a cinco años de casados aquí. Mire. Gloria a Dios. De uno a cinco años. Aquí hay un matrimonio. De cinco a diez años. Hay otro matrimonio de cinco a diez años. Todos los demás ya somos experimentados. De diez a quince años. Ahí están. De diez a quince años. Alguien tiene de diez a quince años. De quince a veinte años. Alguien. De quince a veinte. Allí está el hermano José Luis. Tiene de quince a veinte años. De veinte a veinticinco. Veinte a veinticinco años ya. Merecen ya un monumento. De veinticinco a treinta años. Bueno, yo también levanto la mano. De veinticinco a treinta años. De treinta a treinta y cinco años. Ay, mis respetos para los hermanos. Gloria a Dios por el hermano Felipe. Su esposa, Lulú. Y bueno, su hijo, ¿verdad? Que están sirviendo a Dios. Es hermoso una familia en Cristo. Amén. Y de treinta y cinco a cuarenta años. Ahí está. Mire, Tere. Levante la mano, Tere. Gloria a Dios. Treinta y cinco a cuarenta años. Cuarenta a cuarenta y cinco años. Ah, aquí hay otro varón que también cuarenta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco años. ¿Alguien más? Bueno, tenemos eso. Pues es una bendición. Ha habido luchas, ha habido problemas, ha habido situaciones difíciles. Pero dice la Biblia, Eben es ser, ¿verdad? Hasta aquí nos ayudó que va. Amén. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y pues queremos darle la gloria y queremos reconocer. Porque seguramente muchos de nosotros, cuando empezamos, a lo mejor empezamos bien. A lo mejor en un momento dado pensamos que todo iba a ser miel sobre hojuelas. Pensamos que todo iba a ser muy bonito. Pero de repente empezamos a ver la realidad. Y vinieron los problemas. Y vinieron los, como dice ahí, los ríos y las tormentas que dieron con ímpetu a la casa. Pero mire, después yo creo que tuvimos una experiencia hermosa. Cristo llegó a nuestras vidas. Amén. Cristo llegó a nuestras vidas. Y cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él cambia las cosas. Y si hoy estamos aquí hoy juntos y tienes a tu esposa a tu lado. Pues es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Dios es el que nos ayuda. Y seguramente aquí hay solteros también. Pues también pídale a Dios, ¿verdad? Pídale a Dios, dile Señor, yo quiero como Adán, descansar en ti. No precipitarme. Así como Dios le dijo a Adán, Adán tranquilo, duérmete. Tranquilo. Mañana te tengo una sorpresa. Y Dios le tuvo a su ayuda idónea. Bueno, pues también lo puede hacer Dios con el cristiano. Gracias Señor. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a darle la honra y la gloria. Señor, te alabamos. Dios, te bendecimos. Gracias porque tú eres el sustento de nuestras vidas y de nuestras familias. Gracias Señor porque hasta ahora no nos ha faltado Señor tu gracia. Y aunque ha habido problemas, situaciones difíciles. Pero tú has sido bueno con nosotros. Tú has estado ahí acompañándonos. Te alabamos Señor. Permite que estos matrimonios que hoy están aquí. Matrimonios de todas las edades. De 1 a 5. De 5 a 10. De 10 a 15. De 15 a 20. De 20 a 25. 25 a 30. De 25 a 30. 30 a 35. 35 a 40 años Señor. Y aquí estamos para la gloria tuya Señor. Como testimonio de que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede cuando tú estás en medio Señor. Pero tristemente vemos en esta sociedad y en este mundo. Que se ha vuelto como un cementerio de matrimonios. Donde muchas personas no han permanecido. Pero Padre si alguien está aquí hoy. Y tiene. Y ha tenido esa experiencia Señor. Padre yo te ruego que tú les des esperanza Señor. Porque tú puedes hacer nuevas todas las cosas. Porque tú puedes restaurar los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios han sido restaurados por Dios aquí? Levante su mano. Levante su mano los matrimonios que han sido restaurados. Pues denle la gloria a Dios. Denle la gloria al Señor de decirle gracias. Gracias porque restauraste mi matrimonio Señor. Porque si no hubiera sido tú. Pues quién sabe qué hubiera pasado. Pero tú llegaste en el momento preciso. En el momento adecuado Señor. Y a ti te damos la gloria y la honra Padre. Aleluya. Escuchemos este canto para la gloria de Dios. Entónalo. Alaba a Cristo. Él es la imagen. Él es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y en Él estoy completo. 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 Daniel. Y en Él Estemos completos en Ti solamente Señor. Y que como por ende de estar llenos. Y como consecuencia de estar llenos. Podamos ser de bendición Para tu esposo Para tu esposa Y sobre todo para los hijos Para que juntos puedan ser una familia Que glorifiquen tu nombre Señor Gracias en el nombre de Jesús Sella esta palabra Bendice a los que han de escuchar Esta predicación, este estudio bíblico En el nombre de Jesús Amén Amén Que Dios les bendiga a todos Terminamos la reunión, estamos para servirles Dios les guarde